¡Suscríbete al canal! 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 Mercado, farmacia, un montón de plantas medicinales acá, balsa, mucho balsas aquí, balsa, que es un árbol, que hacen las fábricas, cuadernos, papel, ¿cuál es el de papel? Ah, este de allá, el finito, sí, todo es aquí, todo es árbol, acá es la pista donde aterrizan las avionetas, esta es la iglesia de los misioneros, los primeros misioneros que llegaron aquí a las comunidades waurani y vamos a conocer un poquito la historia de Dayuma, que era la primera mujer que salió, creo que ella misma salió por decisión propia si no me equivoco, Ella quería salir de la comunidad para contactar con el exterior y fue la primera mujer en traer a los misioneros para acá, ¿no? Sí, para que tengamos contacto con los otros waurani Y acá tienen esta escultura de Dayuma, en 1924-2014, ¡90 años vivió! Sí, wow Y esta escultura representa de alguna manera la conexión entre los waurani con el, ¿no? Sí, con los waurani, con Kichwa, con Shuar, con los misioneros Ella representaba región Ahorita Dayuma dejó, la única palabra dejó en paz, para que vive junto con los Kichwa, con Shuar, con los waurani, con los metisos, sin problema, sin pelear Y para que vive libremente territorio es global Aquí tenemos la iglesia evangélica waurani, Toñampare Que ahora me estaba contando el Toca, ¿no? Que aquí tienen otras creencias también Pero llegaron los misioneros y también, pues, crearon acá esta iglesia evangélica Aquí es la casa que vivía Dayuma Y acá me dice el Toca, que es donde están enterradas Tanto la, la misionera, que es Raquel Sainz Sainz Y aquí está Dayuma Y aquí está Dayuma Donde dejamos una histórica de la... Y la misionera Raquel, ella decidió que la enterraran acá, al lado de Dayuma Al lado de Dayuma Porque ella quería estar junto al territorio y waurani quiere estar en paz Me enseñó, en primer lugar, es defender nuestro territorio Para que no entran las petroleras Para que no entran las madaderas Para que no dañen al territorio waurani Quiere que viva el territorio waurani libertad Sin problema, sin amenaza Dayuma me dejó Solamente sembrar yuca, plátano, esa es comida de ustedes Y acá estamos como en la plaza principal, digamos Lo que fue también la pista de aterrizaje, el lugar más amplio Y acá de Toñampare ¿Y todas estas casitas son casitas o son locales? Sí, de las comunidades Lo que vienen de otras comunidades viene fiesta, duerme Ah, es para quedarse acá Esas casas cubiertas Claro Claro, aquí es como para hacer eventos, ceremonia, cualquier cosa Sí Ese es comedor Claro, ahí está aquí a una estructura Allá vemos Toñampare Y ahora nos vamos a conectar aquí al wifi Que es este, ¿no? Sí Un bongo Moviendo Nuevo Sí castle Estas listos para ir a cazar, no? Sí Vamos a ir a unas cascadas que están por acá Hay que caminar un rato, creo ¡Qué lindo será! ¡Guau! ¡Qué lindo esta parte! Nos estamos adentrando a la Amazonía, a la Amazonía más profunda. Me gusta hacer mi padre así, cantaba. ¡Gracias! Tocca, ¿qué cree usted que es lo más peligroso de la selva de acá? Yo soy amigo del jaguar. Más peligro es el de las selvas culebra. Cuando pica, ahí es muerte. ¿Y por acá hay muchas? Sí, aquí sí. Pero yo, por ejemplo, si ahora veo una culebra ahí... Ahí sí, tan lejos. ¿Qué hago? Nada. Sí, no hay que molestar. Tú sigues tu camino, ¿no? Sí. ¿Y es agresiva? ¿Ellas te vienen a atacar? Ahí es peligro. Solito sabes atacar. ¿Pero sí vienen? Ajá. ¿Sí van a atacar? Sí. Noche es más peligro. Ajá. No puede indicar linterna. Es culebra si salta. Es culebra si salta con la linterna porque es muy peligroso de noche. Si la iluminas salta. Sí. Tenemos miedo nosotros. Por eso yo ando solo de día. Sí, claro. Ya casi hay bastantes todavía. Aquí hay muchas culebras. Muchas culebras. Entonces sí tengo que ir con mucho cuidado, ¿no? Sí. ¿Dónde? No, mucho. Vale. De noche. De noche es súper peligroso. Este es tanque del agua potable del pueblo. Ajá. Sí. Es el agua limpia. Que viene de arriba, de la montaña, ¿no? Sí. Ese tomemos nosotros agua limpia. Sí. Es muy limpio. Sí. Ahí ya se escucha el río, ¿no? Es esta... Sí, la cascada. Esta cascada. ¿Y esta cascada tiene nombre o cómo le llaman ustedes en Uruguay? La cascada esa se llama Titeta. 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 ¿Y qué significa? Es... Matamos un antapiro aquí. Ajá. De la loma, empujamos como quintal y se cayó arriba. Y por eso nosotros bautizamos Titeta. Y es como por la muerte del tapir. Sí. Grande, grande comimos. Ese nombre tiene... ¿Cuánto tiempo hace de esto? Muchos años. Ajá. ¿Pero usted estaba ahí también? Sí. Mami, me encanta ver hoy. ¿Qué es eso? ¿Ese se va monte para arriba, para arriba? Sí. Es muy alto. Y que hay montaña, montaña ya. Sí, montaña, montaña y de ahí se va recto. De ahí se va... Ah, claro. Esto es como la bajada del río. Ah, por acá el camino que se va, se va hacia arriba. Ajá. De ahí puedes ver allá, a Peñampari. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Me meto ahí contigo. Está bueno, eh. Ajá. 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 Un momentito así, allá está el arroz y luego le vamos a añadir unas sardinas aparte, un poco de proteína. Mmm, que hambre. ¿Qué hacéis? ¿Buscáis si tenéis piojos o algo así? ¿Bichos? ¿Y hay? ¿Sí hay? ¿Qué es eso? ¿Y eso se come? Sí, chupa así, guapa. ¿Se chupa? Sí. A ver, ¿cómo? ¿Así? Ah, esto de dentro. Esto guapa. Esto sí está bueno. Sí, pues sí. A ver. ¿Esto? Esto es como el... como el cacao. No. A ver, sí. Toma. Toma. ¿Cómo se llama esto? ¿Guapa? Sí, son grandes, sí, es verdad. Mira esto, tú. Pegado limón, chaval. Guau, y esta textura. Mira, es súper grande, mira. Es como la cabeza del niño, tú. Es súper grande. Y aquí tienen un montón de cacao, todo esto es cacao. ¿Y cómo lo preparáis, el cacao? Se pela y se chupa. Ah, pero no se tuesta, no se bebe. No. Con dos pelotas, dos. Eso, yo, voy. Tiro, ve. Sí, corre. ¡A correr! ¡Pero tiene que armar eso! Sí. Arma todo. No, 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 no. ¡Da,amis! ¡Ana, tiroslo! ¡Ya! ¡Ana, tiroslo a tomar! No, 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 no. Y tiene amarilla, ¿no? Ajá. Es esta planta de acá. Sí. La raíz de esta planta. Estas son las fibras del árbol, de la misma que hacen las telas. Y esto es lo que se usa tradicionalmente para conseguir el amarillo. Sí. ¡Qué bueno! Sí, bien amarillo queda. Como ahora sale verde. Y luego se vuelve rojo. Sí. ¿En serio? ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ver. A ver, diseño guau por parte del Toca. Voy a poner el número 2. ¿Y el 2 por qué? Eh... Voy a poner... ¿Cuánto año tiene vos? Yo 31. ¿Me equivocamos? No, está bien. No, está bien. El 2 es mi número favorito. Está bien, lo que sea. Y se vuelve rojo esto. Sí. Increíble. Mira esto como quedó rojo, 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 rojo. Estamos diciendo mañana vamos a pintar diferentes cosas, ¿no? Y así me la llevo de recuerdo. Recuerdo guau. Ya cae la noche acá.